¡Namasté, Sardivino! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, Sardivino. Vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy. Vamos a ver qué nos están anunciando el mundo espiritual. Sí, el mundo espiritual está regido por jerarquías, como en el mundo. Sí, hay policías, hay jefes, hay autoridades, porque si no sería un caos. Ahora, los espíritus que están fuera de la jerarquía o fuera de la luz, bueno, eso sí, esos no tienen ley, como no tienen los ladrones en el mundo. Sí, el tema es, que no sé por qué estoy diciendo esto, hay alguien que necesita saber. Si necesita saber estos temas, por favor, busca mis videos en Taromedio Temporal, que ahí están, explico muchas cosas del mundo espiritual como medium que soy, que hace más de 30 años que trabajo con la mediunidad directa, con entidades de luz y trabajando en muchos lugares del mundo. Sí, bueno, va a campana, Sardivino. Acá se viene algo fuerte, me dice Clara. Siento una energía muy fuerte. Vamos a ver, va a campana, va a campana. Agradece, por favor, Sardivino, en el momento de la campana, que es una energía de alta frecuencia. Sí, agradece, simplemente da las gracias por estar vivo. Hoy, vamos a agradecer por estar vivos aquí y en el ahora. Así es. Me estaba acordando del comentario, un comentario que escuché, que comentaba, por favor, mensaje para mi ser divino para el día de hoy, gracias, que comentaba que amaba mis videos, pero que en el momento de la campana tenía que poner en silencio porque estaba en el trabajo y claro, la campana suena muy fuerte. Me dio mucha risa. Ahora, sacando la campana, me acordé de ese comentario. Muy bien, mira qué interesante de tu lectura, cómo llega hoy. Rey de espadas y las fuerzas. Básicamente me está diciendo como algo como que has intentado o que vienes luchando mucho. Tengo acá otro caballero de espadas. Guau, estás muy comunicativo últimamente o vas a estar muy comunicativo. Sí, quitándote los condicionamientos. Sí, como rugiendo desde otro lugar o desde otro ámbito. El rey de espadas al lado de la fuerza es un movimiento que estás haciendo de tomar control con mucho coraje y con mucha comunicación de algo en tu vida. es como te dije en el principio. Acá estás comenzando a entender que hay que vivir en el presente. Estás tomando control de tu presente, tomando control o digamos poniendo organización con mucha fuerza de voluntad en algo que quieres comunicar. No me sale otra palabra, solamente comunicación. ¿Por qué solo comunicación? Porque el rey de espadas habla de muchas cosas. ¿Qué más? Háblame del rey de espadas y del caballero de espadas. ¡Oh, por Dios! Hacía mucho tiempo que no me salía la bichita esta. La bichita traicionera. ¡Oh, por Dios! Acá entonces quieres tomar el control de una situación que te está desgastando mucho y quieres abrirte caminos por otros lados. Caminos nuevos, ¿sí? Caminos, niño y las estrellas. Muchos también tienen que ver con su casa y con la fidelidad. Yo estas cartas de Lenormand las saco simplemente... ¡Ah, muy buena! Te va a dar muy buena suerte, sea la decisión que sea. Yo estas cartas las saco cuando quiero detalles, ¿sí? En mi forma de leer las cartas, en la forma que Clara del Oriente me enseñó. Bueno, las estrellas, esta situación que tú estás tomando control tiene que ver con continuar con lo que a ti te gusta hacer en la vida o tomar las riendas de tu plan de vida, de tu propósito de vida con mucha fe y con mucha esperanza. La estrella es un camino que se te abre con mucha suerte y hay alguien en tu casa que es muy fiel, pero al mismo tiempo hay alguien que está al lado tuyo porque está en tu entorno que no lo es. Vamos a volver a trabajar con esto luego porque hay alguien que, no sé, vamos a investigarlo después, ¿sí? Porque está o entra a tu casa esta persona que es traicionera, una errata inmunda, pero al mismo tiempo tienes quien te defienda, puede ser una pareja que entra a tu casa y hay una persona que no es de confiar y la persona que su pareja le dice no hables, no digas esas cosas, porque es como dos personas que entran juntas a tu casa, ¿sí? y tú quieres tomar control. Me está hablando mucho del presente, que en el presente, en el aquí, en el ahora, no necesitas correr. ¿Por qué me dice esto? Voy a volver a poner estas cartas porque no estaba concentrada, estaba escuchando lo que Clara me estaba hablando, que muchas veces me habla con imágenes, si se me habla imágenes, ¿qué es lo que me está diciendo? No es que es tan fácil de entender, ¿eh? A veces me habla muy clarito, pero a veces me habla con imágenes. Virgo presente, hay una situación de que vas a tomar, wow, sí, vas a tomar entendimiento por sí o por sí, es que vas a tener que hacerlo porque la vida te lo viene a mostrar, sí, la carta de la rueda de la fortuna, la carta del cambio y la carta del carro, acá hay mucha velocidad de darse cuenta de algo. Quiero que observes la carta de Oshosen, es como que abres el velo del entendimiento, pero antes me salió la carta de la soledad, Virgo, la ermitaño, o sea que aquí la vida te va a dar un giro mágico y rápido. Aquí hay muchas opciones, o vas a descubrir una persona que pensabas que eras fiel y no era, o una pareja, como te dije yo, acá hay dos personas, o vas a tomar distancia, pero primero vas a comunicar, sí, primero vas a comunicar, vas a tomar un camino diferente, o vas a comunicar eso, que quieres hacer algo diferente en tu vida, puede ser lo que sea, para algunos tiene que ver con la fe, o cambiar de fe, o cambiar de religión, o cambio así, porque es mucha cuestión de espiritualidad aquí, sí, es una lectura muy espiritualizada. Ahora, si tú no haces este cambio, y tú no haces, porque a veces la vida nos da la opción, y nosotros simplemente nos hacemos los tontos, y decimos algo así como, más adelante, o por el momento tengo miedo, porque por acá yo vi la carta del condicionamiento, ah no, estaba bajo el mazo, o sea, te sentís condicionado a lo que va a pensar la gente, o algo así, entonces ahí es cuando viene la rueda de la fortuna, y te hace avanzar a golpes, este es un avance que te gusta o no te gusta, porque son arcanos mayores, no vas a poder cuestionar nada ahí, vamos con el tarot, quiero saber quién es esa rata, por favor, esa rata inmunda, yo la estoy viendo como una rata inmunda, oh por Dios, 10 de pentáculos, yo ya te había hablado que esa rata inmunda, tiene que ver con alguien de tu familia, y sí, no me deja otra opción, es alguien que quizá tú ya sabes, es alguien que pertenece a tu familia, por eso me sale el 10 de pentáculos, que habla de la familia, de la prosperidad, de la bendición familiar, de los niños, y tú estás en un desequilibrio emocional completo, con el tema ese, bueno, confirmado que la rata inmunda, está dentro de tu familia, clarifícame, qué es lo que quiere esa rata inmunda, estoy hablando en sentido figurado, no estoy llamando a nadie de rata inmunda, yo soy muy chistosa cuando hablo, simplemente es un ser, que aún no ha evolucionado, y hay que enseñarle a evolucionar, todavía no ha despertado, ser divino, simplemente es una persona que, es una persona que todavía no encontró su rumbo, no encontró su propósito de vida, no entendió, las bendiciones del agradecimiento, no entendió las leyes del universo, no entendió, por eso yo le digo rata inmunda, en un chiste, pero sinceramente son las personas que más necesitan, de nuestras oraciones, o de nuestros perdón, pero estamos haciendo una lectura de tarot, por lo tanto, vamos a averiguar, qué es lo que quiere, esta señora, o este señor, que tiene intenciones contigo, puede ser una amiga, si eres mujer, una amiga que te está cuchicheando todo el tiempo, sobre algo de tu familia, un chisme caliente, me dice, un chisme caliente, nunca me había ocurrido decir chisme caliente, acá tengo la suma sacerdotisa, es algo que está muy oculto, oh por dios, es algo que está muy oculto, bueno, está muy oculto, puede ser, quiero saber si acá existe magia negra, porque la suma, la suma con la rata, digamos que, puede ser cualquier cosa, bueno, esta persona, mira cómo se siente, yo estoy preguntando por la rata, esta persona se siente, abandonada, en su interior es muy oscura, tiene frío, tiene escasez, tiene envidia, mucha, tiene mucha envidia, de tu brillo, porque tú tienes la estrella, tú tienes la rueda de la fortuna, tú tienes el carro, el ermitaño, tú tienes cercanos mayores, tú tienes proyectos, tú tienes vida, tú tienes despertar, esta persona está, está muy jodida, perdón la palabra, está muy jodida, nuevamente me sale la familia, me habla de la cosecha, me habla de que esta persona, puede ser que haya perdido, todo lo que haya tenido, o puede ser que es muy ambiciosa, sí, ambicioso, ambiciosa, esta persona, está pasándola muy mal, y, y probablemente, te ve a ti, que tienes ventajas, buah, literal, literal, la palabra, sí, quiero que la miren, si están escuchando nada más el video, por favor, observa, este tarot, habla, del loco, o del mago, perdón, como la bruja, y yo dije, que me mostraran, si esto era brujería, tengo un cuervo negro ahí, y tengo una persona, que está trabajando, con los elementos de la tierra, y la suma sacerdotisa abajo, ah, por Dios, y el sumo sacerdote, sí, ok, muy bien, acá tengo todos los magos del tarot, el mago, la suma, y el erofante, y están todos trabajando, va, aquí sí o sí, a mí no me gusta tocar estos temas, porque no me gusta asustar a la gente, pero, cuando sale, sale, así que vamos a buscar información sobre eso, clarifícame, por favor, bueno, aquí hay hubo, clarifícame, qué pasa aquí, por favor, no veo que te vaya a tocar, si, no veo que vaya a afectarte, nuevamente la rata, por favor, el oso, y el árbol, bueno, para algunos, ok, entendí, esta persona, lo que está tratando, es de que tus caminos se cierren, está queriendo afectar tu economía, que es el oso, si, el oso es una persona que, tiene para ahorrar, que, trabaja poco, invernas, si, que tiene mucho, habla de muchas cosas, nuevamente sale la rata, si, hacía mucho tiempo que no me salía un video con la rata, y acá hay dos ratas para completar, y el árbol, para mí, tiene que ver con la salud, con lo estable, con la tierra, si, entonces, sí o sí, esta persona viene, a complicarte, no puedo decir otra cosa, ahora vamos a ver, qué va a pasar con esto, ¿por qué?, porque a pesar de que viene a complicártela, esta suma sacerdotisa, porque la suma sacerdotisa, es una energía que puede trabajar, tanto para la luz, como para la oscuridad, es muy inteligente, es muy astuta, muy, pero de muy, y el erofante también, porque siempre tienen, en el Rider White, tienen el lado oscuro, y el lado blanco, si, entonces, la persona puede tener dones, que quizá ni sabe que los tiene, y solamente con intencionar algo, por ejemplo, te das un regalo intencionado, y tú te pones ese regalo, y es suficiente, es suficiente para que empieces a tener, un mal movimiento, porque veo que tú te reclubes, te escondes, te vuelves, te das la espalda, y te tienes que parar un poco con tu vida, hay como un ataque aquí, el ermitaño llega en tu vida, como para decir, a ver, para un poco, porque aquí tenemos que razonar, clarifícame el ermitaño, pero el cambio viene, si, a veces, a veces, la espiritualidad mayor de luz, permite estos ataques, para que tú reacciones, ¿te acuerdas cuando empecé la lectura, que te dije, si tú no actúas, la vida lo hace? Bueno, es como esto, los cambios de destino, los cambios que vienen para bien, necesitan a veces de verdugos, de personas ratas, inmundas, porque son las que están como actuando, para balancear este universo de 3D, de tercera dimensión, entonces, esta persona actúa negativamente, y te obliga a ti, a tomar una reflexión profunda de tu vida, y ahí es donde vienen a ser los cambios, que te llevan a las conquistas, no es divertido, no, yo no dije que fuera divertido, dije que forma parte de la ley de esta tercera dimensión, clarifícame, el ermitaño, por favor, porque mi ser divino, se va, se va a aislar, es como que buscas tu propia luz, clarifícame la ermitaña, o clarifícame la rueda de la fortuna, no se olviden por favor de suscribirse, dejarme un mensaje, me enloquece cuando no me salta la energía, y me llega, y me llega, y me llega, casi al final, y no salta, a ver, ahí, estaba en la segunda, wow, un caballero de pentáculos, bueno, a mí me gusta, a mí me gusta, porque vas a ponerte a reflexionar sobre algo, sobre algo estable, cinco de copas, sí, te va a dar mucha tristeza, porque lo vas a descubrir, pero te va a dar mucha tristeza, nuevamente, nueve de pentáculos, porque probablemente, para muchos de ustedes, es una persona de su familia, hermano, hermana, primo, prima, es una persona, vuelve a salir la familia, y a ti, y a la tristeza, o sea, es alguien de tu familia, que te causa mucha tristeza, pero, tú comienzas a estar más estable, más firme, sabiendo hacia dónde te vas a direccionar, es un pentáculo, sí, es como que vas a, vas a, vas a agarrar fuerza, sí, la tierra siempre habla de fuerza, habla de, de momentos, en los que tú, vas a, a salir adelante, clarifícame el caballero, o puede ser también, para algunos, puede ser un caballero, que llegue, en auxilio, sí, es alguien que llega de lejos, a, ayudarte con esa carga, literal, literal, puede ser para algunos, es alguien que llega de lejos, para liberarte de esa carga, los obstáculos, tiene que ver con el amor, y con el dinero, ahí, es como que te puso, es como que te puso, un amarre, endulzamiento, ese tipo de cosas, oscuras, que no se, hacen, eso, genera karma, y de los peores, clarifícame la rueda de la fortuna, donde viene el cambio, no te preocupes ser divino, porque tú vas a conquistar, mundos, a través de ese, rata inmunda, la rata inmunda, a veces son muy necesarias, los verdugos, la rueda de la fortuna, paje, de espadas, mira como vas a levantar, la espada ahí, mira como vas a, te va, esta situación, te obliga, a tomar decisiones, y te obliga a estudiar, te obliga a buscar, te obliga a pelear, te obliga, yo se lo dije, desde el primer momento, de la lectura, que iba a ser una lectura fuerte, paje de copas, y paje de espadas, te obliga a buscar, ayuda afuera, no solamente, con tu poder, sino que los pajes, a mí me habla, de que debes, buscar, apoyo, afuera, externa, mentores, guías, chamanes, curas, pastores, lo que a ti, te guste, pero vas a tener, que buscar, porque hay, hay alguien, que llega, para darte, una gran, fuerza, así, no quiero asustarte, lejos mío, es al contrario, te estoy diciendo, que sea lo que sea, que está pasando, y si llegaste a este video, quiero saber el carro, por favor, hacia donde se direcciona, mi ser divino, vas a conquistar, cualquier obstáculo, cualquier, rata, la vas a conquistar, vas a salir adelante, si se trata de un amor, si se trata de un amor, y esto te aplica, a una persona que es pareja, o que conoces, o algo así, porque tengo, este caballero de oros, que llega, puede ser una persona, que tú quieras, que esté a tu lado, que sea un amor, esta persona viene, esta persona viene a apoyarte, pero al 100%, si, viene a ayudarte, viene a darte, esta persona viene, a ayudarte, en este momento de crisis, viene a cuidarte, viene, wow, que bonito, por eso te dije, que es como que se despierta, otras cosas, a pesar de esto, se despierta, o sea, es como que le sale, el tiro por la culata, a esta persona, a esta rata, voy a darte otro dato, de esta rata, o de esta persona, han estado discutiendo, mucho en el pasado, tengo 5 de varas, y 3 de varas, yo vuelvo a decir, que salen de lejos, y que en un momento, se amaron mucho, wow, en algún momento, se amaron mucho, o fueron, o se quisieron mucho, pero que en este momento, por lo que está vibrando hoy, esta persona, digamos que, no la está ayudando, en mucha cosa, que digamos, conclusión, esta situación, este proceso, llega a tu vida, para despertarte, aún más, tu fe, tu esperanza, tu estrella, vas a despertar, mira lo que te está diciendo, la empatía, se acuerdan, cuando les dije, que esta rata inmunda, es un ser divino, y si, es un ser divino, que está muy oscuro, lo que tiene, lo que tenemos que hacer nosotros, es sentir empatía, porque está oscuro, si lo ven, que está oscuro, está, no sabe, no sabe el camino, está guiado, influenciado, por entidades oscuras, está sufriendo, o sea, es como que tiene, es como que está rabioso, rabiosa, por algo, y a pesar, quizá no se, no sepa nada de magia, pero, esta energía, de tanta oscuridad, es como que te piensa, y te piensa, y te piensa, te está afectando a ti, pero no pasa nada, las cosas van a fluir, clarifícame, hacia dónde van a fluir, por favor, hacia dónde van a fluir, a soltar, es como que tú te liberas, ves, te liberas de cadenas, sales, mariposas, nuevo crecimiento, yo ya te lo había dicho, y ahí está, recontra confirmado, así que, son situaciones que pasan, ser divino, pasan, yo las he vivido, creo que muchas personas, las han vivido, son experiencias, que te hacen sacar la fuerza, que tú no, ni pensabas que tenías, acepta los retos de la vida, yo te dije que venía como un gran desafío de vida, es como que tú tienes que sacar tu fuerza, reflexiona sobre las cosas, a las que has tenido que enfrentarte en tu vida, recuerda, que a todos se nos presentan obstáculos, que nos ayudan a crecer espiritualmente, y a servir a Dios, lo objetivo del día de hoy, es examinar los retos, que te ha puesto la vida, y hacer las paces con ellos, más claro imposible, lo vengo diciendo, desde el primer momento de la lectura, ustedes ven que las cartas saltan, acá la sincronicidad, es impresionante, este es un gran desafío para ti, un gran reto, también de empatía, de crecimiento para ti, te va a llevar a sentirte, a sentirte muy, muy agradecido, agradecido y agradecida, probablemente no en este momento, porque uno a veces no entiende, de ser agradecido en los malos momentos, pero siempre les digo, agradece, 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 aunque sean cuestiones, que no los puedas entender, ¿por qué? porque todo tiene un propósito, aquí en el mundo de 3D, no cae una sola hoja de un árbol, sin un propósito, y las situaciones negativas, a veces son las que tienen más propósito, para que puedas llegar, ese nuevo destino, en tu vida, ahora sí, namasté.